Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da A la sota y al caballo Siempre a pos de mi dinero Pero ay, ay, ay A la sota por bonita Y al caballo por ligero Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Mi mujer y mi caballo Los dos murieron a un tiempo Pero ay, ay, ay Mi mujer Dios la perdone Mi caballo es lo que siento Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Un ovillo despuntado De la hacienda de homogono Pero ay, ay, ay A más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, ay, ay Que risa me da Música Música Música